Muy buenas, soy Emilio Márquez, vuestro anfitrión en este 29 Afterworld Online de la Latina Valley entre profesionales del marketing y la comunicación. Durante las dos próximas horas y cuartos aproximadamente, porque no cerraremos la sala hasta las siete menos cuartos, durante las dos próximas horas podréis conversar, charlar, generar contactos y comenzar una serie de conversaciones que espero que acaben fructificando en buenas colaboraciones profesionales. Van a haber durante este evento aproximadamente unas tres pausas para hacer estos live y en este primer inicio y comienzo de inauguración quería comentaros un poco de la etiqueta del evento. Tenemos dos salas, primera planta y segunda planta, lo veréis en la parte izquierda en floor, floor 1 y floor 2, donde en la primera estaremos la mayor parte de los asistentes y en la planta 2 podréis estar aquellos que queráis tener una reunión privada porque previamente la hayáis concretado, por ejemplo, a través de M de LinkedIn, lo cual en la segunda planta tendréis una mayor cantidad de privacidad. También comentaros que podéis cambiaros de entre mesas simplemente haciendo doble clic, podéis buscar a través de tanto el chat como de las mesas, podréis ver quiénes están en distintas mesas para uniros, pero aquellas mesas que tengan un máximo de seis personas no podréis uniros. Con lo cual comentaros que cada vez que hagamos un live, pediros que seguro en ese momento os mováis para liberar y para poder conocer gente. De hecho, en un Afterworld Online no tenéis que quedaros fijos en una mesa, en cualquier momento después de presentaros, de charlar, de comenzar, podéis moveros a distintas mesas. Por ejemplo, las mesas virtuales de los distintos patrones que tenemos hoy, como son Acrelia News, On Translation y SiteGround, que tienen una mesa virtual propia donde podéis ir directamente a charlar con ellos. Con lo cual, si tenéis también problemas de soporte técnico, Ana María de la Latina Valley, que os está mandando mensajitos por el chat, os dará soporte en aquellas ayudas o aquellas dudas que tengáis. Al igual que ahora mismo, en este tipo de live, también os atenderá a través del chat en el cual podréis participar. Y una última opción, que es el QIA, que lo veréis en la parte derecha de la pantalla, donde aquel participante que quiera oportuno puede iniciar un debate que posiblemente al final del Afterworld elevemos a live para hablar precisamente sobre esos temas. Con lo cual, comenzamos, después de esta pequeña inauguración, vamos a comenzar el turno de pequeñas presentaciones de los patronos. Muy buenas, Ana. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Un placer tenerte por aquí. Y agradecer a SiteGround el patrocinio de este evento, que como patrocinador máximo de las actividades de la Latina Valley, quería inaugurar contigo esta actividad. Muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a ti, Emilio. Nosotros, ya sabes, encantados de estar en tus Afterworlds y tus debates, que siempre están genial. Llevamos ya mucho tiempo patrocinándolos y la verdad es que los recomendamos encarecidamente. Y, de hecho, siempre te pasas por los eventos de marketing de la Latina Valley, y este no podía ser menos, donde ahora mismo tenemos 77, justamente nada más entrar, y tener en cuenta que los horarios de entrada y salida son flexibles, con lo cual, durante la reunión se irá uniendo gente según disponibilidad de sus horarios. Y para que os conozcan, aquellos que nos vean en los múltiples elementos en los que participáis, ¿qué es lo que hacéis y ofrecéis en SiteGround? Pues nosotros somos una empresa de alojamiento web y estamos especializados, sobre todo, en hosting gestionado para WordPress. También ofrecemos para Joomla, Drupal, pero principalmente WordPress. Y tanto hosting compartido como alojamiento en la nube. Y llevamos 16 años en el mercado, ya hemos hecho hace poco 16 años. Enhorabuena. Gracias. Y somos una empresa internacional. Tenemos presencia tanto en Estados Unidos principalmente, como en España desde el 2015, con oficina en Madrid. Y Latinoamérica, somos una empresa búlgara de origen, pero con una mentalidad muy abierta al mundo, muy internacional. Y sí, participamos en muchísimos eventos. Es cierto que ahora con el COVID se ha parado nuestra presencia en muchos de ellos porque nos encanta ir a eventos y estar en ferias de marketing, en WordCamps que están relacionadas con WordPress. y conocer a gente. Pero, bueno, ahora con la versión online, la verdad es que está yendo muy bien también. Sí, porque, de hecho, cuando llegó el COVID os planteé pasar la Latina Valley a virtual y me dijisteis que sí, incondicionalmente. Y, de hecho, desde marzo, todo lo estamos haciendo en común en online. ¿Alguna recomendación que quieras compartir sobre cómo hacer buen networking en las misas virtuales de hoy? Pues, sí que, aunque a lo mejor a muchos nos ha dado tiempo a mirar en plan un poco, cotear nuestros perfiles de LinkedIn, ¿no? Pero, bueno, como realmente veo que al clicar en cada foto, en la foto de cada uno aparece un poco como un mini perfil, sí que estaría bien un poco echando un ojillo, ¿no? De vez en cuando. Y así hacemos una batida un poco por todas las mesas. Y, por último, había hablado yo con José Ramón Padrón, Country Manager de Seguro en España, que habíais tenido un elevadísimo crecimiento en los nuevos proyectos, precisamente por el tema del confinamiento de muchas empresas tradicionales, mucho retail, que se ha planteado hay que vender y digitalizarse. Y quería preguntarte de cómo está haciendo el mercado y qué está ocurriendo a ese respecto, tanto del momento de confinamiento como de todos esos nuevos proyectos. Pues nosotros con el confinamiento lo que vimos es como una transformación digital brutal de las empresas, tanto a nivel de comercios físicos que se crean su e-commerce, como empresas que han decidido tener su web ya corporativa de forma más formal. Porque, claro, la gente vio que o estaba online o su negocio se perdía, se perdía en la calle. Entonces, sí, lanzamos una promo especial para ayudar sobre todo a los emprendedores también o gente que tenía un proyecto en la cabeza y que nunca había tenido tiempo para lanzarlo. Y era como, bueno, ahora que tengo el tiempo, pues voy a ello. Y realmente funcionó estupendamente. Nuestras ventas crecieron, bueno, se duplicaron el 50%. Y nos fue muy, muy bien, muy bien. Y sí que hemos visto que ha habido un cambio. O sea, que al final toda la parte negativa que está teniendo la pandemia sí está teniendo un lado más positivo que es ayudar a esa transformación digital. Ahora sí estamos viendo también que a ver qué ocurre en verano, porque claro, la gente también, todos necesitamos también tener un descanso y despejarnos y todo. Entonces, veremos a ver si esa tendencia se mantiene, si esas nuevas empresas o empresas que se han lanzado al mundo online siguen apostando por ello y siguen manteniendo sus webs y sus e-commerce o igual hay un pequeño descenso. Estamos ahí expectantes a ver qué pasa. Recomendamos, claro, seguir con ello, porque al final tener una pata online siempre ayuda. Mal no te va a hacer, o sea, te va a traer más ventas. Entonces, trabajo es cierto, pero es necesario también estar online. Pues muchísimas gracias por vuestro apoyo con SiteGround y nos vemos en las próximas actividades que tenemos lo próximo, el 8 de julio, el Afterword entre directivos de digital y entre medias paridades interesantes. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Gracias, gracias a ti. Gracias. Pues, Angélica, si pudieras aceptar la invitación que te he hecho para subir, te lo agradecería. Y agradeceros que estéis en este Afterword, el cual espero que os sea útil y muy, muy interesante. Pues, claro, es que me he ido a no invitar a Angélica, sino a Ángela. Vale, perfecto. Ahora sí, Angélica, por favor, hacéis también el live. Hola, Emilio, ¿qué tal? Muy buena. Había invitado a una tal Ángela en vez de a Angélica. Pasa mucho. Sí, no, pasa que el listado ya tenemos 70 y largo en online y no es la primera vez que tenemos a Magnolia en nuestros live, pero sí participas en estos live. Con lo cual, quiero pedirte preguntaros, ¿quiénes sois y qué ofrecéis? Bueno, pues, somos una empresa suiza, somos fabricantes de CMS, open source, basado en Java. Para los que no estoy familiarizados con el concepto de CMS, es lo que se llama sistema de gestión de contenidos. O sea, sirve para gestionar sitios web y distribuir el contenido a las distintas interfaces online, ya sea una app, una tablet, un móvil o un formato de stock. Bueno, llevamos en el mercado ya más de 16 años y en España desde finales de 2013. ¿Y qué beneficios concretos puede aportar implantar vuestro software? Bueno, nuestro software facilita mucho la vida a los equipos de marketing. Les permiten ser muy independientes de los equipos de TI. O sea, para generar landing pages nuevas, lo puedes hacer con mucha rapidez y sin necesitar que haya un desarrollador creándote la página. O sea, funciona a través de módulos, tiene editor visual. También puedes tener todos tus elementos en un solo sitio, digamos, en el Asset Manager y publicarlo a todas las interfaces que quieras sin tener que tenerlo en todas esas interfaces, haciendo un copia mega, por ejemplo. Pues, muchísimas gracias por la presentación. Y espero que genere muy buenos contactos en toda la sala, que tenemos dos horas por delante y bastantes reuniones por tener. Muchas gracias, yo también. Muchas gracias, Angélica. Saludos. Pues, comentaros que termina este pequeño live. Nos vemos en unas 30-35 minutos para el siguiente. Y, mientras tanto, si necesitas ayuda, pegadnos un toque a mí o a Ana María. Y espero que tengáis buenas conversaciones y buenos contactos en After Work. Saludos. Muy buenas, seáis bienvenidos a esta segunda pausa del live, donde en este momento somos 92 los que hemos entrado hasta este momento en el live. Vamos a seguir la ronda de presentaciones con Mar Ortiz, de la agencia de traducción On Translation, también especializada en traducción en marketing digital. Muy buenas, muy buenas, Marc. ¿Qué tal, Emilio? Récord. Buenas. 92 personas. 92. Hemos llegado en uno de directivos C-Level, hemos llegado a 110 y pocos. Bueno, vamos por el camino, vamos por el camino. Vamos por el camino. Bueno, pues, muchísimas gracias por el apoyo continuo que hacéis desde On Translation a la Latina Valley. Y quería, aparte de quienes hayan pasado por vuestra mesa virtual dentro de la sala, preguntaros quiénes sois y qué hacéis y qué ofrecís exactamente. Bueno, nosotros somos On Translation, somos una agencia de comunicación multilingüe. Nos dedicamos básicamente a ayudar a las empresas de marketing o departamentos de marketing a externalizar todos los servicios que tengan que ver con el lenguaje. Es decir, lo que hacemos básicamente es adaptar sus contenidos para que puedan comunicarse en otros idiomas y otros mercados. Y de esta forma, pues, ayudarlos a vender todo lo que sería la internacionalización a nivel de idiomas. Y cómo podría ayudar una agencia como On Translation, que es de traducción, con especialización también en transcreación, pero con un gran bagaje en marketing digital. ¿Cómo podéis ayudar a alguno de los marketers y agencias de marketing digital presentes? Másicamente, yo creo que lo primero y lo más interesante para toda la gente de marketing es la agilidad en los proyectos, ¿no? Que es una cosa de todos, necesitan las traducciones para ayer o antes de ayer. Y realmente la agilidad que podemos tener nosotros en este punto, pues, es muy grande, ¿no? Aparte, pues, aparte de hacer traducciones como tal, lo que tenemos en cuenta es todos los aspectos culturales, ¿no? Adaptar nuestra comunicación y la comunicación del cliente para que funcione el mercado en concreto. Y además, como tú decías, todo el tema de la transcreación, que ahora está muy de moda, ¿no? Pues, que en este caso lo que hacemos no son traducciones, sino es mezclar traducción y creación. Y de esta forma lo que hacemos es, no una traducción literal, sino ir más allá y tener en cuenta más cosas, ¿no? Y aquí ya puede entrar, pues, desde traducción SEO, traducción SEM, todo lo que podamos entender en este campo, que es muy interesante para todos los departamentos de marketing y agencias de marketing. Pues, muchísimas gracias, Marc. Marc estará por ahí entre las mesas dando vueltas, hablando con la gente, ¿verdad? Marta. Todavía no lo había visto por la sala. Está por ahí. Bien, pues, entonces, que quienes estén interesados precisamente en transcreación y ayudar a sus clientes en su internacionalización con transcreación, que os contanteis y espero que generéis muy buenos contactos. Perfecto. Nos esperaremos en nuestra mesa. Pues, muchísimas gracias, Marc. De nada, adiós. Saludos. Buenas, Lidia. Hola, ¿qué tal, Emilio? ¿Cómo estáis? Muy buenas, muy buenas. Seas bienvenida aquí a este pequeño live y muchísimas gracias por el apoyo de Acrelia News a este evento. Quería preguntaros quiénes sois y qué hacéis. Pues, nosotros somos Acrelia. Somos una plataforma de email marketing y SMS. Somos una empresa española con más de 15 años de trayectoria y nuestra principal misión es ayudar a las empresas a sacar el máximo provecho a sus comunicaciones por email, pues, gracias a una herramienta muy potente, intuitiva y versátil y a un soporte y un asesoramiento personalizado. ¿Y cómo podéis ayudar a empresas, agencias o marcas que sean precisamente multimarca y con múltiples sedes a través del email marketing? Pues, como dices, es una buena pregunta, Emilio, porque uno de los handicaps a los que se enfrentan en muchas ocasiones los departamentos de marketing o las agencias es cómo organizar y gestionar de forma efectiva sus campañas de email, pues, cuando tienen múltiples departamentos, marcas o clientes. Puede ser el caso desde una empresa que necesita gestionar de forma independiente pero unificada los envíos de sus sedes o el de una agencia, pues, que tiene una amplia cartera de clientes para las que lanza, pues, campañas de email o de SMS. Lo que se encuentran en este tipo de empresas normalmente cuando acuden a un proveedor externo es que si quieren gestionar de forma independiente, pues, las bases de datos, campañas y envíos deben crear una cuenta para cada uno de sus clientes o para cada uno de sus departamentos. Lo que es caro es poco eficiente y en muchos casos una enorme pérdida de tiempo. Nosotros, desde Acrelia, disponemos de una función multicuenta. ¿Qué quiere decir esto? Que es una función que permite tener una cuenta, crear una cuenta principal y tantas subcuentes como necesites para cada uno de sus clientes o departamentos, cada una con sus bases de datos, con sus campañas, con sus estadísticas, con sus usuarios, lo que permite, pues, gestionar de una forma unificada pero independiente, pues, los envíos de cada uno de ellos. Y esta función multicuenta, la verdad es que llevamos muchos años trabajándola con, nosotros hacemos, nos basamos mucho en el feedback que nos dan nuestros clientes y llevamos mucho tiempo trabajándola con agencias y empresas y dispone de muchísimas funcionalidades muy útiles como un panel de control unificado para revisar qué uso hace cada subcuenta del email, gestión de usuarios, compartir recursos y plantillas, control exhaustivo del gasto, pudiendo incluso limitar el número de envíos que puede realizar cada una de estas subcuentas o crear planes mensuales para cada una de ellas. En definitiva, una gestión mucho más eficiente en estos casos que te comentaba, cuando son agencias que gestionan el email marketing de múltiples clientes o empresas que por cuestiones organizativas necesitan trabajar de forma independiente, pues, para cada departamento o sede o marca el email marketing. Pues, muchísimas gracias, Lidia, por tu presentación y espero que le parezca muy interesante a los participantes. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí, súper interesante el perfil de los asistentes y, además, un ambiente súper distendido y muy enriquecedor. Espero que te podamos establecer muy buenas silencias. Gracias, Emilio. Saludos, Lidia. Hasta luego. Muy buenas, Emilio. Hola, Emilio, ¿qué tal? Perdona que he hablado antes. Sí, no, nada. Pues, te voy a dejar aquí 30 segunditos, un minuto. Claro. Mientras te presentas de quiénes sois y qué hacéis. Pues, mira, en Interprofit somos una agencia de comunicación y relaciones públicas con más de 30 años ya de experiencia, con oficinas en Barcelona y Madrid. Nuestro foco es mucho la comunicación corporativa, es lo que estábamos hablando en la mesa inicial. Y nuestra preocupación principal ahora es contribuir a que las compañías, bueno, pues, generen confianza en todas sus audiencias y gestionar todas las situaciones de riesgo reputacional que hay en estos momentos, ¿no? La verdad es que vivimos una etapa muy convulsa, pero emocionante desde la óptica de comunicación y con muchos retos por delante. Y aquí estamos. Esto es como hacer un... Bueno, seguimos. Emilio. Mi perdón, es que justo cosas del directo me acaban de llegar un paquete de Amazon. Perdón. Pero en absoluto y riguroso y riguroso directo. No falla nunca, no te preocupes. Vamos a ver cómo lo hacen. Sí, pues una pequeña preguntita que te quería hacer. ¿Qué os diferencia de, a fin de cabo, cuál es el momento en el cual las marcas están en esencia y su razón de ser se tienen que adaptar a las nuevas realidades que generan esta crisis? ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, es lo que hablábamos un poquito. Es decir, vivimos una situación muy convulsa y ahora nosotros pensamos desde la óptica de comunicación que es un buen momento para que las empresas y las marcas hagan un replanteamiento estratégico, ¿no? De quiénes son, cuál es su razón de ser, digamos, en esta sociedad y a partir de ahí trabajar una comunicación mucho más transparente y mucho más honesta con sus audiencias. Creemos que es una oportunidad. Muchas marcas están en un proceso de reposicionamiento y las agencias de comunicación como Interprofit, pues ahí estaremos para ayudarlas. Pues muchísimas gracias y que tengas buen networking. Gracias, Emilio. Un saludo. Gracias, saludos. Pues como os comentaba, cuestiones del directo. Me acaban de entregar un paquete de Amazon a Sim en vivo y en directo en medio de la retransmisión. Que no se digan que es oportuno lo de Amazon. Pues tenemos una última pausa muy corta, entre media hora y tenemos una hora y cuarto. Muy buen networking. Nos vemos en las salas. Saludos. Bienvenidos al último live de este After Work. Nos quedan aproximadamente media hora de evento y 45 minutos de tener la sala abierta y acabo de pasaros por el chat, acabo de pasaros una URL por lo que queráis que mantenéis y seguís la conversación para hacer el After Zoom. O sea, os he pasado la URL de mi sala privada de Zoom para continuar el networking más allá de este evento, para seguir conversando. Tenéis la URL en el chat. Y comentaros. Voy a presentar a Óscar Fernández de Actops. Y en el CUA que tenéis a la derecha podéis comentar qué queráis que hablemos en plan improvisado, informal, cuando terminemos esta última presentación. Y debatir un poquitín entre todos. Entonces, a aquel compañero o compañera que tenga más votos, los subimos de forma improvisada al live después de Óscar Fernández, que justo estoy invitando en este momento. Y de hecho, ya hay un par de propuestas. Muy buenas, Óscar. Hola. Buenas, buenas, buenas. ¿Con qué tal el After Work hasta el momento? Pues muy bien, muy interesante. Estábamos ahora hablando y, mira, nos has cortado con esta intervención ahora. O sea, que tendremos que seguir luego. O esto del After Work, el After Zoom y tendremos After lo que haga falta. Se nos hace corto eso, ¿eh? Pues 98. Nos estamos a dos de llegar a la centena de participantes que han estado en la sala virtual. Pero cuando tú y yo terminemos quedarán unos 30 minutos largos todavía de networking. Y para con los que no hayas conversado en las mesas virtuales, ¿quién eres y qué hacéis en Actops? Bueno, soy Óscar Fernández. Soy la persona responsable de Actops para España y para Portugal. Somos un equipo aquí de cuatro personas. De hecho, algunas de ellas están también en las mesas. Y a lo que se dedica la empresa, que es de origen sueco, que a mí me ha hecho gracia porque antes hablábamos de empresa de origen búlgaro, empresa de origen suizo. Pues nosotros somos de origen sueco. O sea, que aquí somos todos internacionales. Estamos en más de 20 países, más de 13 años de experiencia. Y lo que hacemos es, somos una plataforma para gestionar todas las creatividades audiovisuales publicitarias principalmente. Ya sean para televisión, ya sean para online. Y por lo tanto, albergamos esas creatividades. Distribuimos, controlamos que técnicamente todos los requisitos técnicos se cumplan y legales. Y las distribuimos, pues, tanto a las distintas televisiones, a los distintos publishers. Y además, lo que hacemos es generar formatos online partiendo de ese contenido audiovisual en un solo clic. Esto es muy importante porque tenemos la capacidad de, con un clic, tienes todos los formatos que tú quieras, homologados por IAB. Pertenecemos a IAB, de hecho. Y también lo que hacemos es seguimiento cualitativo, investigación y monitorización de esas campañas que se lanzan. Para poder saber no solamente cuánta gente nos ve o cuánta gente le impactamos, sino cómo le estamos impactando y qué reacción generan en cuanto a su intención de compra o su percepción de marca o la notoriedad o cualquier concepto. ¿Y qué os diferencia a TOTS de otros distribuidores de spots? Pues, mira, de hecho, a TOTS lo que no es simplemente es un distribuidor de spots. Es decir, nosotros tenemos la capacidad de hacer el delivery a todos los sitios que te he mencionado, pero es una capacidad más. Nosotros somos, al final, una plataforma que optimiza esa campaña. Interconectamos lo que es el anunciante, la agencia de medios, la agencia creativa, la productora, la postproductora, el broadcaster, el publisher. Todos están conectados a la misma plataforma bajo un patrón de trabajo que define, pues, quien esté liderando la comunicación. Puede ser el anunciante, la agencia, etcétera. Y lo que hacemos es que entre ellos puedan trabajar, lanzar esa campaña de la manera más rápida, efectiva, vamos a decir, limpia, sin problemas. Y, además, con una mayor capacidad de seguimiento de lo que está ocurriendo que ninguna otra plataforma puede hacer. Esto es lo más interesante. Somos una plataforma completa en la gestión de la explotación audiovisual. Y, antes de terminar este live, como veo que el CUA no está teniendo mucho éxito, entre los participantes que estáis por aquí en la sala, levantar la manita para subir para arriba, para hablar con los que hay conmigo. Que, por cierto, mientras alguien levanta la manita para que lo subamos, vale, hay gente que se anima, parece que sí. Entonces, mientras la gente va levantando la manita, ¿qué conversaciones estaban rellenando entre las mesas? ¿Me preguntas a mí, Emilio? Sí, a ti, a ti directamente, sí. Mira, ha sido muy interesante. Nos hemos juntado, ahora mismo estábamos en una mesa, pues, el director de marketing de Hans Grohe, que es Luis Montes. Estábamos con Marta, de Ons Translation. Estábamos con Pedro Fernández de Dell, con Cinep también, para marketing predictivo. Estábamos con Virginia en temas de una comunicación para comunicación PR. Es decir, al final nos hemos dado cuenta que todos los elementos o acciones o actitudes o capacidades que puedes requerir para llevar a cabo la comunicación y el marketing en general, estábamos sentados en una mesa. Y, con lo cual, la combinación de visión diferente era muy enriquecedora o es muy enriquecedora. A mí lo que más me ha gustado es una cosa, es que independientemente del momento que estamos viviendo, yo lo que he notado es entusiasmo. Y eso, para mí, es lo más positivo, que es lo que tenemos. Así que aquí seguimos trabajando y tu network es un ejemplo de esto, ¿no? Porque hemos estado bastante parados, pero según me comentáis en conversaciones, que hablo con muchos de vosotros muy continuamente, me comentáis que a partir de septiembre parece como si no hay muchos rebrotes que fuéramos a reactivarnos. Ojalá. Buenas, Ismael. Muy buenas, Emilio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, buenas. Segundo live en el que estoy contigo, segundo live, que me llaman paquetería de Amazon para interrumpirme. Total, total. Además, fue el primero que hiciste en LinkedIn, ¿no? Que te estrenaste ahí. Sí, no, me sonó en la Amazon y ahora me ha tocado en la Amazon directamente. Pues, Ismael, antes de dejarte, ¿alguna pregunta que quieras hacer a Óscar? Bueno, tampoco conozco demasiado. No, pero conocerle, no te preocupes. A los burros, ¿alguna pregunta que se te ocurra sobre todo lo que es marketing digital, etcétera? O personal también, ¿eh? Por ejemplo. Bueno, en este momento, ¿qué área de marketing crees que es la que, donde hay que poner más el acento? Ha habido muchos cambios porque ha cambiado la realidad. ¿Dónde crees que es el área que...? ¿Qué opinas? Es muy buena pregunta. Nosotros hemos hecho un trabajo ahora muy bueno con Gemma Requena, que está sentada en alguna mesa. Gemma Requena es una consultora de estrategia muy interesante que tiene una forma disruptiva de analizar cuál es el contexto. Y la conclusión que se ha sacado o que hemos sacado es la de que hay que estar constantemente analizando porque lo imprevisible sucede. Pero muchas veces vamos actuando de una manera muy cortita porque no creemos que vaya a pasar nada especial. Bueno, pues las cosas pasan. Con lo cual, analiza constantemente. El análisis para nosotros es fundamental. Y hay herramientas, bueno, de hecho, Ad Talks analiza, evidentemente, la relación entre el consumidor y la marca constantemente, que te permiten saber qué tienes que comunicar. Y quiero ser breve. Ha sido muy ilustrativo el hecho de que de repente viene el COVID, todo el mundo para y de repente empiezan a comunicar, te ayudamos porque está aquí el COVID. No, mira, a mí ayúdame siempre, no porque está aquí el COVID, ¿no? O, por ejemplo, qué oferta me está sacando que ahora esta no me interesa por mucho COVID que haya. Todo este tipo de cosas tenemos que saber muy bien exactamente nuestro consumidor, qué es lo que va a esperar de nosotros. Si no estropeamos ese hilo de conexión que tenemos con el consumidor y lo perdemos a medio y largo plazo por no haber estado analizando, por no haber estado sabiendo qué quiere nuestro consumidor. Muchísimas gracias, Óscar, por presentarte en el live. Chao. Buenas, Ismael. Antes de nada, de los que están nominados, ¿a quién se te ocurre? Los que han levantado la manita en participante, ¿a quién se te ocurre que podemos subir? Yo no conozco muchos, ¿eh? Pero vamos a ver. Por ejemplo, aquí está Sinep, está por aquí, no sé si ha llegado a levantar la mano, que me parece interesante siempre. Dime. Y de camino, ¿de qué estabais hablando en vuestras mesas? Pues, nada, hemos hecho presentaciones. Había bastante gente que, como yo, está haciendo marketing para pymes y la duda que había era, pues, en que cómo se puede optimizar ese trabajo, cómo puedes hacer de verdad un marketing a un precio asequible que la pyme pueda pagar y que de verdad sea rentable, ¿no? Entonces, ahí teníamos una conversación muy, muy interesante. Bien, bien, bien. Pues, entonces, a ver si... Buenas. Hombre. Que no se diga que aquí no te pillo de improviso. Perfecto, gracias. Gracias. Nada, es verdad. ¿Alguna pregunta que le hacemos a Ismael antes de echarle? Ismael, Ismael ha montado Social Wow en, ¿qué? ¿Dos meses? ¿Un mes? Sí, la Constitución fue la semana pasada, pero sí, en el coronavirus. ¿En serio? ¡Guau! Pues, enhorabuena. ¡Guau! Social Wow. Sí, Social Wow total. Mi pregunta es más porque te he ido siguiendo por las redes y has compartido bastante, ¿no?, en cada paso. Sí, era la idea. Es más, a nivel personal, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo estás mente? Antes de responder, Ismael, ¿me puedes mirar a quién quieras que subamos de los que has levantado la mano? Ismael, responde, por favor. Sí, pues, mira, yo he creado mi empresa durante el coronavirus y lo he hecho contando todo en las redes sociales para ayudar a otra gente a reinventarse. Entonces, hacía vídeos formativos sobre marketing, negocio, análisis de mercado, cultura corporativa, networking. Hablé con Emilio también y hacía entrevistas. Y, aparte, lo iba haciendo con Social Wow, que es la empresa que he creado. Y, bueno, en este punto, pues, ahora mismo hemos contratado a 10 personas. La empresa estábamos creciendo una barbaridad. Es una locura. Si tú usaras un sombrero, me lo quitaría ahora mismo. ¿El qué? Si tú usaras un sombrero, me lo estaría quitando ahora mismo por lo que estás haciendo. Un punto que fue clave fue la semana pasada, que salimos en televisión varias veces, en muchos medios, por haber digitalizado un pueblo entero. Y esto ha traído una avalancha de gente, clientes, más ayuntamientos. ¿Cómo lo he hecho? Mucho esfuerzo, mucho trabajo, la verdad. Pero yo diría que lo mismo que aplico a las pymes con las que intento trabajar. Con procesos y automatización. Soy muy riguroso con todos los tiempos, todo lo que sea susceptible de automatizarse. Meto tecnología para poder escalarlo y luego muchas horas. Normalmente trabajaba de 7 a 11 durante el confinamiento. Porque imaginaros que generar contenido, una píldora de calidad sobre temas tan distintos, editar, vídeos, grabar, lo he hecho todo con 280 euros. Y bueno, hemos facturado ya 25.000 euros y seguimos. Y bueno, también te digo que es muy importante el equilibrio. Hago deporte, he adelgazado 9 kilos en coronavirus. Eso te noto. En live que hicimos juntos, adelgazo bastante, sí. Sí, sí, sí. Pero comiendo muy bien, cuidándome. Y luego pues meditando. O sea que equilibrio y mucha organización. Ismael, con tu permiso, me quedo con la compañera. Totalmente. Buenas. No sabía si interrumpir o no, pero Federico Navarro no... Federico Navarro va para arriba, ahora mismo. Inmediatamente. A que no te esperaba este momento live último. Bueno, gracias por la invitación. Buenas, también está la compañera. ¿Qué pregunta quieres hacerle? A ver, Sine, ¿qué crees que es lo que va a cambiar a partir de ahora? Que más allá que digas todo, pero digo, de aquí a los meses adelante, ¿qué crees que realmente en nuestro entorno no va a volver a ser como antes? ¿Hablas en temas de marketing o en general? O sea, ya... Una y una. Sí, una y una. Vamos poquito de tiempo. Ah, vale. Pues yo creo que a nivel de marketing va a ser realmente ir al grano. No sé si lo hemos perdido. ¿Sí? Sí, seguimos, seguimos. Sí, ah, seguimos. Vale. Pues pensar realmente, ya no vale lo de lanzar campaña sin pensar realmente cuál va a ser el retorno. No, vamos a pensar más en el presupuesto, ¿no? Cómo podemos ser más eficientes y sacarle mayor provecho. Yo creo que esto va a ser... Cuidar el céntimo. Sí, ahí está. Está. Está Federico. Sí, sí, sí. Pues muchísimas, muchísimas gracias compañera. Me quedo con Federico y cerramos el live. Muchas gracias. Gracias, chao. Pues contigo cierro este live antes del último minuto final. ¿De qué estabais hablando principalmente en tus mesas? Y fue una mezcla de todo. De entre, primero, cómo nos sentíamos todos, el susto que fue las primeras 15 días después del confinamiento aquí en España, que muchos contaban, a ver, que hemos perdido 20, 30% de clientes y que después otros batían récords. Y después, nada, esto de, creo que lo decía recién muy bien alguien, el tema del entusiasmo, ¿no? De esto que se comparte y de sentir que todos están viendo, digo, que esto va a crecer y que hemos tenido la suerte, que estamos en una industria o, digo, más allá de las complicaciones. Y, digamos, como esa responsabilidad de ayudar al resto, digo, que todo esto va a crecer. Me parece que venía mucho por ahí las distintas charlas o, digo, de distintos negocios. Había una chica que estaba muy relacionada con la hostelería, otro con el turismo y era un poco de darle ánimo o ayudarlos a decirle que no bajara los brazos, ¿no? Que una vez se dice, la tengo no tan bien y siempre hay otro en la vereda enfrente que el pasto lo tiene más cortito, ¿no? Pues muchísimas gracias por tu feedback porque cerramos este live aquí. Que tengas buenas conversaciones de aquí a cerrar. A ti, Emilio, muchas gracias. Y que esto me ha servido, imagínate, hace tres meses que llegué a España y todo lo que he pensado hacer de networking lo he tenido que hacer por LinkedIn. Así que esto ha sido genial. Un placer y que te den más afterwords. Hasta ahora. Cuenta con eso. Gracias, Emilio. Pues comentaros, este último live de presentación es también aquí. Justo unos cinco minutos antes de cerrar, en media hora, os recordaré que tenemos el after zoom para quien se quiera unir. Y tenéis una media hora aproximadamente de últimas conversaciones, charlas, antes de cerrar la sala virtual, a las seis menos cuatro. Muchísimas gracias y hasta pronto.